La expedición del Club Deportivo Tenerife viajó esta mañana hacia Cuenca. García Tebar dio a conocer el once. Ayer entran Cristóbal, Marcos y Luis Miloro, además de Kiko Ratón. La premura toma protagonismo. El calendario no les permite errar. El equipo tiene 17 oportunidades por delante, la más inmediata en la Fuensanta. El plantel asume las primeras consignas del técnico. El hecho de que le guste tener un poquito más de trato con el balón, pues a mí me... A cualquier jugador yo creo que sí está más con balón que sin él. Y también es cierto que quiere el compromiso de todos a la hora de defender y a la hora de luchar. Y también hay que ponerse el mono de trabajo en ese sentido. Con todo respeto, vamos ahí a intentar hacerlo bien. Seguro que van a salir muy intensos. Intentar igualar esa intensidad y luego pues a ver si podemos plasmarlo con nuestra calidad. Los blanquiazules se entrenarán esta tarde. El 2-2 ante el Real Madrid-Castilla es el undécimo que ha firmado el conquense. Ganó dos partidos y perdió ocho. Un balance que intentan mejorar con incorporaciones. Además del técnico que ya dirigió a su equipo en Valdebebas, cuentan con Samuel. Y tras la baja de Moreno ayer por la tarde, ingresó otro canario, Adai Benítez. Y el centrocampista Casabella.